Raquel Cuando vas a comprender Que tan solo a ti te quiero Que eres mi único querer Tus celos me están matando Y yo ya no sé qué hacer El tiempo se está pasando Y tú no quieres entender El tiempo se está pasando Y tú no quieres entender No quieres que mire a nadie Ni quieres que hable con nadie Te enojas cuando compongo Canciones que hablen de amor Te enojas cuando compongo Canciones que hablen de amor Raquel Quiero que lo pienses bien Porque Te puedes arrepentir Mejor Olvida tus celos Y piensa Que yo soy tu dueño Y que solamente te quiero a ti Raquel Quiero que lo pienses bien Porque Te puedes arrepentir Mejor Olvida tus celos Y piensa Que yo soy tu dueño Y que solamente te quiero a ti Raquel Quiero que lo pienses bien ¿Por qué ¿Por qué Te puedes arrepentir? Mejor Olvida tus celos Y piensa Que yo soy tu dueño Y que solamente te quiero a ti Raquel Quiero que lo pienses bien ¿Por qué Te puedes arrepentir? Mejor Olvida tus celos Y piensa Que yo soy tu dueño Y que solamente te quiero a ti Raquel Quiero que lo pienses bien ¿Por qué Te puedes arrepentir? Mejor Olvida tus celos Y piensa Que yo soy tu dueño Quiero que lo pienses bien